Hola amigos, muy buenas tardes para todos ustedes, tardes, noches, no sé a qué me estén viendo Bueno compañeros, hoy hemos venido aquí a este bonito lugar, ya habíamos venido anteriormente pero pues la verdad sinceramente sorprende los hallazgos que hemos sacado, nos sorprendió la verdad ya habían sacado también por aquí piezas de algunas personas, entonces pues hoy venimos otra vez de nuevo voy a presentar a los compañeros, espero que se diviertan y pues se suscriban y si no te has suscrito, pues dale, que al cabo no se cobra para nada, sale, vamos a mostrar a los compañeros Bien amigos, aquí estamos con el compañero Arturo que es nuevo en este hobby, saludos Arturo Saludos Pues ahí tienen al compañero Arturo, es nuevo en este hobby, viene aquí aprendiendo con los compañeros Aquí está el mentado, el compañerazo Gallo Saludos y suscríbanse, un like y a darle El Gallo Detector, ahí está compañeros Y acá está el compañerazo Pues miren, ¿quién está? Ese camarada, esa persona que está ahí, ¿quién es? ¿La conocen? Este famosísimo Tala ¿Qué tal amigos? Mucho gusto otra vez aquí por las sierras del amigo Joseph Venimos al lugar de las balas pero vamos a ir a un lugar mejor Esperemos que esta aventura sea de su agrado Y pues quiero agradecer nuevamente a Joseph por la invitación A todo el auditorio de Joseph, pues seguirlo apoyando Por ahí darle su like Y a los que nos están pasando a ver los videos y son de su agrado, pues que se suscriban Con ese de detección alfa recargado y Tala Detector Eso es todo, miren ahí tienen su logo de Tala Detector Para cuando lo busquen en su canal, así va a estar su logo, ¿sale? Vamos a comenzar compañeros Salve amigos ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues vamos a comenzar con esta nueva aventura Voy a prender mi aparato, mi detector de metales Es el Equinox 800 de la marca Minilab Voy a prenderlo Lo prendo amigos, ahora que ya está prendido Voy a hacerle su balance Pero recuerden siempre que tiene que estar en un lugar donde no haya nada de contaminación Le da su balance Y hasta donde deje de palparear el número ese Ya lo dejas Eso significa que ya está listo Pues vamos a darle amigos Vamos a esperarnos que salgan buenas piezas en esta gran aventura Allá en los compañeros Así es que vamos a darle Bueno amigos, pues miren Aquí tuvimos un tono Que estaba muy raro No lo quise grabar por lo mismo Pero aquí chequen Aquí salió un casquillito Este es un casquillo Y pues la verdad no está fechado Vamos a seguirle amigos Muy buena pieza Sigamos Bueno amigos, aquí tenemos un tono Muy brincón Posiblemente Ojo Pudiera ser Un casquillo O también pudiera ser Un aluminio Vamos a ver que sale Sale Vamos a ver A ver que sale Hay que sacar la pieza Ya que Cada tono es muy bueno Pero aquí está Es un casquillito Bien amigos, aquí se acaba de salir una pieza Medio extraña Yo no la quise grabar Por lo mismo de que No pensé que fuera De ser nada bueno Pero aquí está Haciendo una pieza Se me hace muy curiosa Porque Tiene como Agujeros aquí En esas partes alrededores No sé de qué sea Entonces pues ahí tienen Vamos a seguirle Está curiosa esta pieza No sabemos qué es Bien amigos, aquí tenemos un tono Chequen esto Pero está muy largo el tono Esperemos que no vaya a ser Un aluminio amigos Que así más o menos está Vamos a ver Miren lo que les dice Un aluminio Amigos aquí tenemos otro tono Suena un poco interesante Pero ya vieron que está haciendo aluminio Es un aluminio Es una moneda Vamos a ver que sale Vamos a ver Al parecer ahí sigue todavía Ha salido Es esto miren Está raro Yo pensé que era una ojiva Pero no es ojiva amigos Miren Es como un cascabelito O algo así Chequen esto Qué preciosura Vamos a seguirle amigos Muy buena Muy buena Parte de donde andamos Miren amigos Aquí viene saliendo una pieza Esto es una ojiva Ah caray Esto no es ojiva amigos Esto no es ojiva Miren Miren esto amigos No es ojiva No sé Miren No para mí no Para mí no es ojiva Las ojivas son muy diferentes Y no tienen esto No sé de qué sea Pero está muy interesante amigos Podría ser una pieza Española No me queremos sonar Pero parece como De algún casco O algo así Pero A ver Ojalá primeramente Dios Vamos a seguirle Comeros Miren amigos Aquí tenemos otro tono Chequen esto Vamos a ver Qué sale de aquí Aquí así Más o menos amigos Vamos a ver Vamos a checarle Un 20 Vamos a ver Es esto Parece ojiva Pero vamos a seguirle Miren amigos Aquí tenemos otro tono Un 18 Fijo Y así Más o menos Vamos a darle Está duro El terreno Amigos Está muy duro Al parecer Ya salió Vamos a ver Al parecer Es otra ojiva Ahí tienen Miren amigos Aquí acaba Salió una pieza Y al parecer Es una ojiva Pero está Muy grandota Amigos Está muy grandota Habrá sido De alguna Arma más potente O qué onda Está muy gruesota Miren Chequen esto Está muy grande La pieza esta Me sorprendió Por eso la grabé No había grabado En principio Por lo mismo De que pensé Que era una ojiva Y si fue una ojiva Pero está muy grandota La verdad No sé de qué sea Amigos Pues aquí estamos Debajo de una sombra Aquí estoy con el compañero Taba detector Y estamos echando break Porque miren Chequen Aquí acabamos de encontrar A lo que se ve Un camino real Amigos Donde posiblemente Pasaron los anteriores Los anteriores Los antepasados Chequen eso Allí está Esas bonitas piedras Piedras Los mentados Lienzos de piedra Amigos Posiblemente pasaron Arreros por aquí Pudieron pasar Con carretas Anteriormente El camino sigue Para allá derecho La verdad No sabemos Hasta dónde puede llegar Pero lo que sabemos Es que está muy ojudo Por eso no se le puede dar A ese terrenito Pero imagínense Las carretas Cómo vinieron de allá Las carretitas Con sus caballitos Imagínense Nomás Y ya verán Que pues la verdad Es muy bonito Esta de la historia Así que pues Vamos a seguirle dando Compañeros Allí está el compañero Tala detector Andamos hasta la cima Del cerro Y pues Vamos a seguirle Compañeros A ver qué puede salir Por aquí Miren amigos Todo este bonito Paisaje que tenemos Aquí Es algo Muy bonito Allá en aquella zona Donde está mi dedo Más o menos Es donde encontré El ferdin La última vez Chequen Tiene su presita Allá se ve El camino Que viene En Friega No sé No sé No sé Si es camino Viejo O Nuevo Pero al igual Compañeros Miren Para acá Tenemos otra vista Allí ya se ven Los cerritos Allí ya más o menos Está el pueblo Entonces pues Vamos a ir por aquí Por este punto Aquí nos contaron Los compañeros Que encontraron Su primera monedita Ya ustedes La estarán viendo En el canal De Tala detector Bien amigos Aquí tuvimos un tono Chequen esto Está muy limpia El tono La verdad Podría ser una moneda O Una corcholata Es lo único Que se semeja A la moneda Amigos Vamos a ver ¿Qué se ve aquí? Vamos a ver Veinticinco exactos Está Ay ojalá Es algo bueno Ojalá Vamos a ver Con el pinpointer No ha salido A ver Vamos a darlo otra vez Eso Hay que darle por acá Aquí está Es una moneda Miren amigos Es una monedita Un centavo porfiriano Mira Felicidades Gracias Gracias Caray Está raro Mira Es moneda de plata Y yo Como plata Caray Ahorita vamos a checar Bien amigos Está muy Bonita esta pieza A ver Que moneda es No me cobre Me va a 70 Amigos Aquí tenemos Un tono 19 Tono 19 Es asemeja A una moneda Ya Un aluminio Ah chequen esto ¿Qué es esto? Ah mira Un casquillo Completo Amigos Un casquillo Completo Chequen esto Que preciosidad Es una mil No sabe No sé de balas Yo Pero ahí está Está completito Compañeros Con su bala Miren Y yo pienso Que todavía tiene su Su esta Su polvorita Adentro Tienen compañeros Vamos a seguirle Miren amigos Aquí tenemos Otro tono Tono 19 Amigos Este podría ser Un aluminio O una moneda O un casquillo O algo Vamos a ver Aquí está Ojiva Amigos miren Aquí tenemos Otro tono 21 22 Vamos a ver Que sale aquí Posiblemente Sea moneda Aluminio O algo Por el estilo Vamos a ver Vamos a ver Con el pinpoint Amigos Otra carajos Otra carajos Ojiva Casa Aquí están Miren los cimientos Ahí están Es una casita Y al parecer Y al parecer Fue de piedra Amigos Entonces Pues aquí tienen Miren Esta es Como una casita Ya derrumbada Chequen esto Seguimos con la casita Y pues Miren amigos Miren amigos Es muy viejo Es muy viejo lo que se ve Pero Que se ve Casquillos Una ojiva Que raro ¿No? Y yo no los había visto Hasta que me dijo el compañero Tala Dice ira Ahí estaban Lo que pasa es que aquí sacó también otra pieza Ahí dejaron sus piezas Y sacaron todas esas piezas Ahí miren El botoncito amigos Pero es de reciente Está raro Miren amigos Ya venimos para atrás Chequen lo que está ahí Una monedita Es una moneda amigos Pero Esto es reciente 10 centavitos Ahí tienen compañeros Sigamos Aquí estamos Ya descansando un ratillo Porque vamos a ir a cambiarnos de punto Aquí está el compañero Tala Tala vamos a ir a unas parcelas De caña y maíz A ver qué onda A ver qué tal nos va Pues esperemos que nos vaya bien amigos Ya que aquí pues Hubo algunos objetivos Pero Pues vamos a cambiarnos de sede Para ver qué moneditas Podemos rescatar Desde la historia Para ustedes Fíjense amigos Lo mucho que les sufrimos Los detectoristas Ellos llegaron Más o menos temprano Y pues Ya ahorita son las Casi las 5 Lo único que nos chingamos Fueron unas papitas Bueno Nos comimos Para las personas que dicen Que a veces habla uno mal Y un chicle Nos comimos unas papitas Y un chicle Entonces Para que vean lo que le sufre uno Al andar camina Y camina Y camina Y camina Para los que dicen a veces Que no caminamos Que son unos huevones No les miento Pero ahorita yo creo que Hemos caminado unos 10 kilómetros O 15 kilómetros Fácil de caminata Entre cerro y sierra Por ahí traigo yo el podómetro También Y por ahí me encargaron Una persona me encargó Que documentara mi actividad física Que no creen en mí Para ahí se los voy a mandar De hecho por eso les digo De que algunos dicen Que no camina Los invito eh Al que no crea Que camino Los invito Que camine junto conmigo Que aguante Lo que yo aguanto caminar Eso es todo Vámonos Miren esto amigos Aquí viene saliendo Al parecer es una moneda Chiquen Ahorita me llevo una Estaba hablando con mi compañero El changuito Cuando me dio esta marcación Por eso no la grabé Miren Miren amigos Todavía tiene su tierrita Ay porque ya ven que Hay muchos envidiosos Pero pues miren Una Josefita Mi novia la Josefa Ahí está compañeros Vamos a seguirle Y pues a seguirle dando compañeros Buena moneda De las que nunca fallan Miren amigos Aquí está Otra marcación Aquí al lado De donde encontré La Josefa Ahí está Otra marcación Miren esto Miren esto Miren esto amigos Miren esto Otra Josefa compañeros Ahí está Otra Josefita Ah me dice que Que se me casó Ahí ya digo que no Yo estoy casado Jeje Bueno Pues vamos a seguirle compañeros Vamos a seguirle Que chulado Aquí tenemos otro tono 18 amigos 18 17 Vamos a ver Que sale de aquí Podría ser un aluminio Pero vamos a ver Nunca hay que descartar Aún sigue ahí adentro Vamos a darle Ay amigos A ver si no es una La tota No es una tota Pero es una cuchulata Ahí está Miren amigos Aquí tenemos un tono Buenísimo 26 4 y 25 Ya así más o menos Vamos a ver Que sale de aquí Ay me lo imaginaba Una cuchulatota No amigos Miren Aquí tenemos otro tono Vamos a ver Que sale de aquí Esta marcación Vamos a ver Vamos a ver Miren esto Amigos Miren esto Miren esto Chequen esto Amigos Una monedita Miren Ah miren Miren amigos Es una Una moneda de tajo Es un centavo amigos Moneda de tajo Que preciosidades de monedas Esta es la verdad Especialmente para mocharlas Chales Pero ahí tienen como ellos Una buena moneda A la bolsa Excelente Miren amigos Miren amigos Aquí está un tono Un tono muy bueno Amigas Amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si ya salió No al parecer Ahí sigue amigos Ahí es Es una tapa Tenemos otro tono Aquí 20, 23 Igual Venio Toda moneda Vamos a ver Que sale Vamos a ver Vamos a ver Ahí Vamos a ver Skin pointer Skin pointer Parece que va a ser un aluminio Amigos Miren No era un aluminio Pero si es un Ah caray Está pasado Un tornillote Miren Pues de este pocito Acabo de salir Una pieza Y es esta Miren No sé que sea Parece un botón Amigos Parece un super botón Es un botón Solte Miren Tremendo botón Amigos Miren Es un botón Está bien pesado Bien pesado Este podía ser bronce Este podía ser bronce Amigos Miren que bonito botón Hijo de sumais Que hermoso botón Que hermoso botón Amigos Está pesado Está pesado Vamos a seguirle A ver que más sale Sí Seguimos 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 Bueno amigos Miren Aquí tenemos otro tono 26 26 Para mí Amigos Estaban Así que hermos A ver que hermoso Miren Que hermosa De tono Chequen esto Que bonita Pita Voy a hacer Una latosta Una moneda De pobre No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a checar vamos a ver amigos miren que les dije es una moneda amigos miren aquí está una moneda de 20 centavos 20 centavos de año 1980 creo ahí tienen compañeros vamos a seguirle a ver que más sale bueno amigos aquí tenemos un tono muy bonito, estos tonos a mi me encantan compañeros porque pues moneda una cochulata muy segura amigos, vamos a ver a ver que sale es un tono muy bueno y vamos a rascarle al parecer ya salió vamos a meter el pin in pointer miren esto otra moneda miren doña Josefa y su banda tierra santa dijo que vamos a seguirle amigos ya salió la novia la novia de todos sigamos miren amigos aquí está otro tono muy bueno 25 y 26 esto es posiblemente es moneda o aluminio miren esto miren esto amigos aquí la aventamos al parecer al parecer ahí por la aguilita otra novia ahí está amigos otra Josefa vamos a seguirle a ver que más puede salir no manches miren amigos miren esto miren lo que acaba de salir aquí chequen esa pieza está todavía en el tarrojito amigos parece la cuca que no, es de cobre miren esto amigos va a ser una ficha yo creo es una ficha amigos uy 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 que hermosa ficha que hermosa ficha amigos no manches y tiene tiene unas letras saben que hay que limpiarlo amigos a ver que onda hay que limpiarlo que chulada la acabamos de pegar en una bonita moneda de hacienda una ficha de hacienda vamos a verla está muy maltratada amigos pero se alcanza a ver aquí tiene como una aguilita que así miren tiene como una aguilita ahí la tiene formada y por acá uy tienen unas letras muy pequeñitas aquí así pero bueno que bonita pieza amigos vamos a seguirle es de cobre sigamos compañeros miren amigos miren amigos lo que va saliendo aquí después de una marcación baja de 18 y pues no sabemos que sea al igual vamos a ver uno no se va a ver amigos porque está muy desgastada está muy chamagosa pero al parecer pues el lado verde podría ser una moneda de dos centavos monograma chulada amigos vamos a seguirle ven amigos volvemos a traer otro conoz chequen esto vamos a mirar lo que es de aquí debería ser una moneda un aluminio si es moneda podría ser una de cobre desmarcación muy alta vamos a darle a ver miren amigos ya le alcanza a ver y es una moneda miren miren amigos es de 20 centavos compañeros 20 centavos vamos a seguirle amigos miren